Guatemala no es el nombre de esta entidad de ocupación ilegal integrada por un corrupto poliviano que es no grato y que debe salir del país inmediatamente, porque la mayoría de guatemaltecos no lo queremos a eso lo quieren los corruptos de la izquierda Bueno, quien interrumpió la actividad de la CICIG fue Raúl Falla, representante de la Fundación Contra el Terrorismo quien trató de desvirtuar la investidura del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez haciendo una serie de señalamientos en su contra actualmente la CICIG y la Fiscalía de Guatemala pidieron a la Corte la solicitud de un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por presunto financiamiento electoral ilícito solicitud que ha sido rechazada por diferentes sectores y cuyas acciones han venido generando ataques contra la CICIG y el comisionado Iván Velázquez quien para este jueves firmó un memorándum de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala un memorándum que le da facultades para investigar y auditar las cuentas de los partidos políticos una acción con la que se buscaría descubrir nuevos casos de corrupción en Guatemala